Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador la salida de Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. Son las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Estamos aquí en la oficina, en Palacio Nacional. Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes. Es una gente honorable, un profesional destacadísimo. Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio. Entonces, agradecerle mucho al ingeniero Jiménez Espriú por su apoyo, por su colaboración. Va a ayudarlos ahora el ingeniero Jorge Arganis. Cuide de que fuese un ingeniero el que se hiciera cargo de la secretaría, porque durante mucho tiempo no eran ingenieros los secretarios. Jorge Arganis es ingeniero civil y ha trabajado en esa secretaría. Y en otras estuvo conmigo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Fue director de obras públicas, entre otras actividades. Jiménez Espriú agradeció que siempre se le haya dado la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo del presidente y dijo que sigue las órdenes del primer mandatario. Yo le agradezco a usted sus palabras hacia mi persona. Y le agradezco también, señor presidente, la oportunidad que he tenido desde 2009 que me incorporé a su extraordinaria gesta para buscar la cuarta transformación, que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional. Le agradezco también, particularmente, dentro de todo ese tiempo, estos 20 meses que ya en el gobierno me han permitido participar en acciones que considero muy importantes, muy trascendentes para el futuro de México. Y hablando de lo que usted está diciendo, le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia en relación a lo que usted hoy ha mencionado. El nuevo secretario Jorge Arganiz agradeció la confianza depositada por el presidente López Obrador para desempeñar el cargo. Gracias.